¡Hola chavales! ¡Continuamos en Lego Fit Undercover! Acabo de salir a aprender Kung Fu con el maestro de Kung Fu, Panda. He aprendido... ¡Ah! Erro, mira, ya sabes, ya sé romper plantas y... Mira, hay leones. Aprender Kung Fu con el maestro de Kung Fu, Panda. ¿Tiene algo que ver con el favor que te pidió Eli? He aprendido... ¡Ah! Erro, mira, ya sabes, ya sé romper plantas y... Mira, hay leones. Y te han secuestrado unos terroristas, ¿verdad? Sí, verás qué risa. Me ofrecí voluntario para llevar a la comisaría el flamante camión policial último modelo que van a presentar a mediodía. ¡León, Frank! ¡Guau! ¿Cómo lo sabes? Oye, adivina en qué número estoy pensando. Una pista. Es el 6. Ah, sí. Bueno, hemos recorrido un buen trecho, pero ahora estamos parados. ¿Vías de tren? Ah, cuando estábamos en marcha, oí la sirena de un barco. Creo que pasamos por el puerto. Luego, creo que pasamos por el puerto. Luego, creo que pasamos por unas vías de tren. Luego paramos. Me asomé y vi Krabby Cove. ¿A dónde? Pues acá, mi Crow. Creo que has dicho, ¿no? Pues allí nos vamos. Eeeh, oeeh, 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 ¿dónde está mi coche? No tiene este, tiene un coche por aquí aparcado. Vaya, maestro, que no tiene un coche aparcado. Tiene una puesta. Vamos a coger la grúa o el camión de hormigón. ¿Cuál cogemos? Vamos a picar estas piedras, no sea que sean peligrosas para alguien que pase por aquí. Mira, un ladrillo coge. Ahí viene una grúa, vamos a por ella. Nos quitan, misión oficial. Chase McCain, policía del otro lugar. Vamos, venga. Lo siento, es una emergencia. Voy a coger el camión de hormigón, que tengo curiosidad, a ver cómo funciona. ¡Eeeh, yo quería coger el camión! Lo siento, tengo que llevar el hormigón a un sitio. Mejor cogemos esto, sea lo que sea. Ah, es un coche de policía, un furgón. Vamos, venga, rápido. Quitadlo del medio, que tengo prisa. Que pongo el nitro, ¿eh? Venga, deprisa, que tengo prisa. Vamos, apartón de la carretera. Venga, voy por aquí, un atajo. Venga, vale, salto por aquí también. Venga. Venga, vale, venga, voy saltando. Voy tomando atajos. Venga, rápido. Es una emergencia. Eh, no me jodas, el coche. Joder, me he quedado sin coche de policía. Me he quedado sin coche de policía. Ahí había otro que podía haber cogido. Ahí había otro que podía haber cogido. De hecho, va a controlar el busto. Alas, ya no es cambio, ya no es de hormigón, porque he perdido la cuba. Está el hecho de descapotar el camión, último modelo. Acaba de salir ahora mismo. Vamos allá. ¿Qué ha pasado aquí? Furgón de policía. Frank. No hagas ruido. Ah, voy a aprender. Verás que ahora que sé Kung Fu os vais a enterar. Da igual, ya no sé Kung Fu. Soy Kung Fu Panda. Diréis ahora. Os voy a enseñar la técnica del Kung Funero. Mira, verás. Eh, eh, ¿tú dónde ibas? Eh, eh, eh. Ah, adiós. ¿Cómo qué? ¿Estás bien? Claro, está haciendo noves que ahora sé Kung Fu. Ah, tenía que haber dado la, vale. Vamos a la, rápido, rápido, que viene uno. Eh, adiós. Como las esposas. Tú también, ahí afuera. Las esposas. Rápido, rápido, que viene. Bien, ya está. Eh, vienen con motos de agua. ¿Qué es eso? Con un quad o qué es eso. Ah, mira, motos, lanzas. Yo quiero coger una de esas. Eh, me ha dado. Qué capullo. Eh, me ha dado las esposas. Hola, con a todos. Eh, hola. Toma, de culo. Eh, joder. Eh, chaval, eso no lo hacía ni en Matrix, eh. Ah, yo quiero llevarle. Yo quiero llevarle el furgón. Ah, creo que es Chang Chuang. Hace poco llegó a Legos. Vamos allá. Vamos a conducir el furgón. Vale, llevo yo el furgón. Qué poco corre, ¿no? No tiene, este no tiene nitro. No, no tiene, este no tiene nitro. Este no tiene nitro. Es que a veces pienso con el estómago. Creo que Chang y Rex Fury están relacionados. Rápido, que tengo tiempo para llegar. Se me acaba. No, no, me persiguen. Coches por todos lados. Mira cómo saltan, ¿has visto? Es como una montaña rusa. Pero sin bajar a desigualdad. Sí, seguramente puede ser. Pero yo soy Chase McCain. Toma, hombre. Tonderreno. Hala. Rompete. Toma. Ah, voy ganando. Vamos, que tengo cuatro minutos nada más para llegar. Mierda. Estoy descapotable. Es una mala señal. Voy a explotar antes de llegar. Venga, rápido. ¿Dónde viene este volando? No hay más que cochecitos, restos. ¡Ah! ¡Eh, tío! ¡Me están reventando el coche! ¡Eh, que llego! No llego. No llego. Quedan tres minutos todavía. ¡Ah! ¡Me está reventando el furgón! No va... No voy a llegar. Me está reventando el furgón. Voy a coger un atajo por aquí. ¡Vamos, venga, acelera! Me ha quedado poco para la comisaría. Está ahí delante. ¡Ya llego, ya llego, ya llego! Claro, claro. Allí paro y os estrelláis contra la comisaría. Que esto lo he visto yo. ¡Esto lo he visto yo! ¡Ya he llegado con el furgón! ¡Ya he llegado con el furgón! ¡No puedo esperar todo el día, Marion! Esta tarde tengo que volver a abrir el... ¡Claro! ¡Conduce tú! ¿Dónde está el camión? A mí no me interesa la fama ni la fortuna. ¡Ay, mi público! Aquí llega la alcaldesa Gleason. ¡Ja, ja! Justo a tiempo. ¡Aquí traigo el nuevo camión! ¡Rafonis vuelve a cumplir su misión! ¡Cobre paso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Justo a tiempo! ¡Buenas tardes, señora alcaldesa! ¡Hola, jefe! ¿Qué tal? ¡Dan B! ¡Honey! ¡Mande! ¿De qué va esto? ¿Cómo se te ocurrió encargarle algo así a Frank? ¡Dinculpe! ¡Todo ha sido por tu culpa, Marion! ¡Wow! Chase, dame buenas noticias. ¿Has encontrado a Rex Fury? Pues... ¡Pero si no era asunto tuyo! ¡El jefe dijo que te apartaras del caso! ¡Oh, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es cierto para nada! ¿Verdad, Chase? ¿No? ¡Sí, me pego una palita! ¡Ya! ¡Justo ahora iba a mandarlo de incógnito a este... ...la... ...de... ...la banda de Chan Chuan. Creo que está bien... ¡Para nada! ¡Eh, sí! ¡Hm! ¡Ya estaba roto, Juanita! ¡Está vinculado! ¡Jejeje! ¡Se va rompiendo todo! ¡Cargando! Pero no sé si sabéis... ...ya empiezan a atacar los precios de Xbox 720 y Play 4... ...para que le interese. Son, para mi gusto, bastante caras. Pero bueno... ...no tengo ni idea de cómo va a ser... ¡Capítulo 5 de Incógnito! ¡Bah, será fácil! ¡Mis padres lo pagarán todo! ¡Como siempre! ¿Eh? ¿Sabéis que están forrados, no? Son los dueños del hotel que hay en Paradise Sands. ¡Oh! Ahora todo encaja. Bueno, Chase se va de misión secreta. ¡Necesita ropa nueva! ¡Pues enhorabuena, Chase! ¡Pues enhorabuena, Chase! ¡Pues enhorabuena, Chase! ¡Pues enhorabuena, Chase! ¡Todo, todo! ¡Genial! ¡Eh! ¡Me ha dado ropa nueva! ¡Ahora soy... ...infiltrado, ¿no? ¡Que soy... ...chase de incógnito! ¡Ahora soy Chase! ¡Chase de incógnito! Vamos a ver... ...el disfraz de Chase de incógnito. ¡Ahí le tenéis! ¡Soy Chase de incógnito! ¡A ver si hay suerte, Chase! ¡Le va a hacer falta! ¡Eso! ¡A ver si hay suerte, Chase McCain! ¡Chase McCain! Supongo que ya podré ir a la otra ciudad porque ha dicho a ver si anamirto el puente que estaba aterrado. ¿Podré pasar a la otra ciudad o al otro lugar donde antes no podía ir? ¡Sí! 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 ¡Ya termina de cargar! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Vale! ¡Veamos cómo puedo infiltrarme en su banda, Don Chan! ¡Vamos a dirigirnos a donde ha dicho ella! Primero cogemos este coche. ¡Chase, pone! ¡Hemos cogido un coche de Chase para infiltración! ¡Es un coche de infiltración! ¡Vamos, rápido! ¡Venga! ¡Frenamos! ¡Aceleramos! ¡Mira cómo corre este coche! ¡Ole! ¡Dios, qué quiebro, eh! ¡Mira, mira! ¡Este la atropello! ¡Ah! ¡Se ha escapado! ¡Este, este atropella! ¡Toma! ¡Te he atropellado! ¡Lo siento! ¡Ah, mira! ¡El puente se puede subir! ¡Seguro que hay un super ladrillo! ¡Mira por dónde vas! ¡Creo que he metido la pata! ¡Ah! ¡Le he vuelto a atropellar! ¡Mira! ¡Unos del hospital! ¡Ah, mira! ¡Este cacho de la ciudad es más chulo! ¡Estos supongo que son trabajadores! ¡Ahí está lleno de trabajadores en la ciudad! ¡Una grabadora! ¡Ya llego a mi destino! ¡A infiltración! Aunque decepcionado decidí escuchar a la joven Ahora que vas de incógnito le he añadido una nueva función al comunicador Quizás acaso algo en claro le di las gracias y me fundí con la noche ¡Es un escáner de voz! Apunta con él hacia las ventanas para poder oír lo que se diga al otro lado aunque hay que estar bien situado para poder usarlo A ver si me entero de algo desde otro sitio ¡Es de día! Buena suerte, Chase ¡Gracias por tu nuevo accesorio! ¡Ahora tengo! ¡Has desbloqueado! ¡Escuchas de voz! Vale Pues no salen aquí, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Tengo que subir arriba! ¡Ok! ¡Ok, McCain! A ver Mira, aquí tenemos un coche de lavanda ¡Que también tenía nitro! ¡Porque a mí me han atacado con nitro! ¡A ver por dónde se sube! ¡Ah! ¡Quita! ¡A lo mejor yo! ¡Ahora mira! ¡Puedo bajar al metro! Por aquí, por aquí se sube Por esta farola Subimos para arriba por la farola Cogemos piecitas Ya tengo 400.000 Vale, tío Tienes Rompemos un arbusto Rompemos otro arbusto Soy un rompearbusto ¡Y arriba! ¡Ya! ¡Eh! Soy también Para los circos también valgo Puedo para... La cuerda floja Escaneamos Vale, le damos a... Le escucha de voz Damos a... ¿Sabes por qué me llamo? ¡Porque llegas tarde a la entrevista! ¿Dónde andas? Tendrías que estar en la empresa de limusinas, Chan ¡Ponte las pilas! ¿Te lo puedes creer? El tipo es Bucky Butler ¿El que quiere unirse a la banda? Sí Estaba en la galería de arte Bueno Hay una magnífica colección de esculturas cubistas ¿Qué significa cubista? ¡Ah! Muy listo Muy listo, muy listo, Chase Muy listo Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Votadlo Y si queréis ver más Suscribiros al canal Un saludo Y... Hasta el... ¡Ah! mía